Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a este blog con V. Hoy hablamos sobre novedades en LinkedIn. Ya sabemos que cada día podríamos hacer casi casi un vídeo sobre todo lo que nos acontece en la red de redes en B2B. Mi nombre es Juanjo Bengual desde el 88 de Marketing y Comunicación y en este canal encontrarás todas las novedades y todo lo que a mí me apetece ver y explicaros porque veo que es interesante para culminar el marketing en productividad y en ventas, que al final de eso se trata, no en likes. En definitiva, lo que vemos es un nuevo cambio en LinkedIn que tiene muchísimos cambios, pero este es uno de ellos y es que los usuarios podrán a partir de ahora listar servicios, los servicios que ofrecen en su perfil. Parece mentira, pero bueno, hasta ahora no los podría listar. Se puede poner en el extracto, se puede poner incluso en el título, o sea, pues es Juanjo Bengual, soy consultor de marketing, bueno, pues ya se sobreentendía, pero ahora LinkedIn da una nueva posibilidad que de una manera cómoda, como vais a ver en este vídeo, permite ofrecer tus servicios. Y si eres consultor, pues oye, hago planes de marketing, hago hojas de ruta, o hago simplemente business coaching, etcétera, etcétera. Puedes hacer lo que te plazca y exponerlo en LinkedIn. Es una nueva capacidad que ofrece la red de Microsoft para que permita que a la gente pueda definir las personas por búsqueda en cuanto a servicios que ofrecen. Crea una buena oportunidad realmente para todas las personas que estamos en LinkedIn y que somos especialistas o queremos serlo en algo muy concreto. Seguramente se te ha pasado por la cabeza explicar lo que yo digo en Elevator Pitch, pulsar aquí arriba para ver cómo se hace un Elevator Pitch, que es aquel discurso de un minuto o menos, que explica claramente quién eres, qué es lo que haces y qué necesidad cubre ser el mercado. Dicho esto, con este tipo de servicios haces realmente el resumen de lo que digamos haces. Teóricamente es fácil, tienes que visitar tu... Esto está empezando en Estados Unidos, lo veremos en España también. Visitas tu página de LinkedIn y verás que aparece una cajita debajo de la foto que dice que añadas información sobre los servicios que tú estás proveyendo. En LinkedIn Tutorial, todo sobre LinkedIn en español. Nos encontrarás en linkedintutorial.es. En LinkedIn Tutorial aprenderás a tener un buen perfil, aprenderás a usar la red, usar la página de empresa, grupos, publicidad, hacks, tips, para que tengas un buen perfil. Te revisamos y mejoramos tu perfil en LinkedIn personalmente. Y según se afirma, debajo del profile, pues tendríamos que ver, aquí está el profile, pues cuáles son las... Cuáles son las... Una cajita donde pondría, cuáles son nuestras especialidades. Aquí en España y en Latinoamérica todavía, a fecha de... que estamos haciendo este vídeo, todavía no se ha puesto en marcha esta capacidad, pero en breve lo veremos, ¿no? Como veis aquí, simplemente se ve el timeline en medio y a la derecha se ve un poco un resumen de perfil. Si me voy al resumen de perfil, esto es nuevo, 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 quizás veamos que existe esa posibilidad de explicar a qué dedicamos el tiempo libre a los profesionales que estamos en LinkedIn. Dicho esto, veo que sigue sin salir. Sale quién ha visto tu perfil, artículos guardados, consultoría de dos seguidores, actividades de la página, compartir una actualización, nada nuevo que no sepamos, ¿no? Incluso no lo hemos notado todavía aquí. Yo creo que aquí sale cómo escribir un artículo. Bueno, aparentemente, si me voy a ver el perfil, tampoco sale todavía. Pero en Estados Unidos ya está saliendo. Este es el perfil, con lo cual aquí tendría que salir esta famosa cajita donde te dice, oye, ¿qué servicios estás dando? No sale de momento. Y si pulsamos en añadir sección, tampoco sale. Pone la experiencia laboral, educación, licencias, aptitudes, logros, pero no pone servicios. Vamos, que todavía no han empezado aquí, pero como va a caer en breve, voy a seguir con la noticia porque creo que es interesante. Lo que vais a ver al final es que tú puedes añadir servicios. Rellenas el formulario, provees los detalles del servicio que tú provees, continúas y ya está. Una vez esté esto metido, veis aquí, esto es un poco como saldrá, hay servicios que estarán listados en tu perfil y podrás enseñar, pues oye, si te dirijas a los servicios a los que te dedicas. Como veis en pantalla, esto es del Search Engine Journal, veis, Sara King, Staff Accountant, y dice, provee servicios de accounting, tax preparation, bookkeeping, personal. Aquí veis un poco cómo queda visualmente el hecho de que pongamos los servicios en nuestro perfil de LinkedIn. Esto nos va a potenciar muy mucho, todavía está solamente en Estados Unidos y están los perfiles premium, pero dentro de poco vendrá. Ya sabéis que cuando allí estornudan, luego nos constipamos al cabo de unos meses en Europa y en Latinoamérica. Por lo que, al tanto, con esta nueva característica de LinkedIn, porque nos permitirá ubicar todavía muchísimo más nuestro perfil en algo tan sencillo como decir cuáles son nuestros servicios, A, B, C y D. Bueno, es justo deciros, y como muestra el botón de las estadísticas que a mí me gusta siempre comentar, que ya en Estados Unidos el número de freelancers, autónomos en España, en Latinoamérica, depende del país, como se dicen, pues está aumentando a marchas forzadas. Estaba en el 42% y se prevé que en el 2020 estará en el 50%, según este estudio de Microsoft a través de LinkedIn. ¿Eso qué supone? Bueno, pues supone que si además en nuestro perfil de LinkedIn podemos decir, nos dedicamos a A, B, C y somos expertos en A, B y C, LinkedIn se está pareciendo un poquito más a lo que un perfil personal es, que sea una especie de visit card o de tarjeta de visita, que lo que indica es realmente a qué nos dedicamos y cuáles son nuestros trabajos que podemos hacer a terceros. Bienvenidos al mundo del freelance, del mundo de cada vez menos trabajos corporativos y más especialistas. LinkedIn va a ayudar con esta nueva característica que pronto llegará a España y a Latinoamérica. Seguimos hablando de ello en este canal. Suscríbete y ya seguimos hablando de otras cosas. Si no te pierdes ninguna suscripción, irás a la campanilla, a este lado concretamente, ¿vale? Y así pues podrás estar al día cuando salgan estas y otras novedades, no solo de LinkedIn. Bueno, os dejo unos vídeos que suelo recomendar siempre al final, no os los perdáis. Hacedme algún comentario, alguna pregunta, si tenéis alguna consulta, comovender.info. Y seguimos en contacto. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego, amigos. Chao. Adiós.